Para que no bailes en el mar, un grupo chungo Bailando, bailando, bailando Chapañando, chapañando Y se dice dice Ahora Si 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 Zapañarito, zapañarito Rosa, rosa Si Si Rico, 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 rico Zapañando, zapañando 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 ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Y esa flechacita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y donde está la gente se arrepentera! ¡Arriba la chelita, chelita, para arriba! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Zapateando, zapateando! ¡Ese bajo solo toca su bajo, no va a ser! ¡Abajito, bajito, dice! ¡Seguramente que ya esté cansante! ¡Ahora sí me voy por este lado! ¡Vamos! ¡Baila, Staddy, baila! ¡Muébete, muébete, muébete! ¡No sé! ¡Mueve la cabeza, no importa! ¡A la cabeza de Juan! ¡Eso! ¡Y así como baila! ¡Vamos, Juachito! ¡Sí, eh, eh, eh! ¡Dos! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila, Juachito! ¡Mira cómo baila, Juachito! ¡Mira cómo baila, Juachito! ¡Ya los bailaste, casito! ¡Ya te cansaste! ¡Eso, eso, eso! Siga, siga, siga Unida más, unida más Unida más, unida más Siga, siga, siga Vamos, costaditos, costaditos, costaditos Así Vamos, André, tú se puedes Colidas, colidas Dale, dale Pachito para acá, Pachito para allá Pachito para acá Eso Vamos, Sebrino Por acá me voy Con la mandorilla Vamos, Sebrino Eso, eso, eso La cabecita, la cabecita Vamos, vamos Eso Se quedó con la cordón No pierdas la cabeza, no juventud La cabeza Ahí, ahí Sí Más No pierdas la cabecita, Pachito No hay la cabeza No hay la cabeza Eso Así, así Ahora con Amir Hasta Amir Para mí, Airo Falta mi animador Muchas gracias Bueno, bueno Falta mi animador Ahora conmigo, Chico Con Amir, con Amir ¿Recuerdes? Como usted, como usted Arriba las varones Arriba las varones Arriba las mujeres En, en ¡Usa! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es tu pie! ¡Uf! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se aquí como baila está bajada! ¡Se aquí como pobre, que es tu, Jesús! ¡Mañana tener dinero, que es tu, Jesús! ¡Echale, échale, échale! ¡Arriba! ¡Se aquí como pobre, que es tu, Jesús! ¡Mañana tener dinero, que es tu, Jesús! ¡Sapatearito, zapatearito! ¡Gosa, goza! Sigue zapateando, sigue zapateando Sigue zapateando, zapateando, zapateando ¡Gunidad, goza! ¡Gunidad, goza! ¡Gunidad, goza! ¡Gunidad, goza! ¡Rico, rico! ¡Esa guantecita, esa guantecita! ¡Esa guantecita, esa guantecita, guantecita, guantecita! ¡Gunidad, guantecita! ¡Chapate adentro! ¡Goncha, moncha! ¡Salud a los amigos de Tequivapa! ¡Mi amigo Camilo Ramírez! ¡Ahí está! ¡Qué bonito adentro!